Vaya Agencias 28 Noviembre, 201.801.721.01 Tras salir de Venga la Alegría, Ingrid Coronado venderá frutas. Tras dejar el programa Venga la Alegría, Ingrid Coronado dio a conocer que ahora se dedicará al hogar, y que además venderá frutas y verduras en Cuernavaca. A través de sus redes sociales la ex participante de dicho programa, anunció que venderá frutas y verduras en Cuernavaca a Juarada con un delantal del nuevo grupo sindical. El lunes pasado fue la última emisión del programa en la que apareció la actriz, sin embargo regresará para la primavera, minutos antes de concluir el show. Coronado agradeció al público y a cada uno de sus compañeros, por todo el apoyo que ya brindaron. Debo decirles que el hacer esta pausa en mi carrera, en mi vida profesional no está haciendo una decisión fácil. Debo decir que yo les tengo muchísimo cariño, no solamente a mis compañeros, a mis amigos de producción y staff, sino a todos ustedes que han estado conmigo cada minuto. Pero es una pausa necesaria, es algo que decidí hacer, estoy segura de lo que estoy haciendo. Ingrid Coronado un nuevo grupo sindical Sare 1